Bueno, os voy a dejar con dos partidas, la primera partida es el primer contacto prácticamente que tengo con el arma nueva, vale, con esta y la segunda partida me ha ido muchísimo mejor, este arma es brutal, este arma es brutal no me gusta jugar con este arma, porque, bueno, lo vais a ver en el vídeo, mi primera partida con este arma que ahora os lo pondréis a comentar y la segunda no, este arma es un disparo y una bala en casi todas las muertes posiblemente le quitarán el daño o el alcance, bueno, os voy a dejar con la partidita ya he llegado al nivel 15 del pase, vamos a probar ese arma tan maravillosa que es de ala desde los cielos a ver si he matado un tiro, a ver si me da, vale, partida empezada voy a rushear obviamente, voy a probar el arma, no voy a quedarme, vaya bueno, empezamos bien como siempre como siempre empezamos bien y empezamos bien, eh, Call of Duty Call of Duty este, señores madre a ver buah, esto no puede estar tan roto, tío, esto no puede estar tan roto esto, así lo están cogiendo todo el mundo, pero es que esto es de guarro esto no es divertido o así, tío esto no es divertido o así, tío y eso es que no tengo ningún accesorio, solamente tengo puesto la mira y vayate con tu accesorio y tu cañón largo y tus cosas, tío, que esto es de guarro esto es de asqueroso mira, es que fijarse, tío, el daño que hace esto, tío es que fijarse el daño que hace esto, tío madre así lo usa todo el mundo, si es que es normal que lo utilice claro, el puto cazabito que le sumula toda es que, mirad esto el cazabito el que da por culo pero bueno, el mierda este que pasa, que se va a comer de todo el mundo es que es una mierda es que, no sé, va para esto que divertido tiene un guacín, tío oh, ay, me ha matado uy, le da una bala, me ha matado que gracioso que divertido madre mía uff, de una bala me lo he cargado y que bueno soy soy el mejor del mundo que divertido es esto como me divierto madre mía madre mía si yo fuese si yo fuese el dueño de Call of Duty quitaría a todos los que han tirado de todas las mierdas estas para incrementar la comunidad jugar bien uy uy, que bueno soy uy, que bueno soy matando de un tiro madre mía madre mía madre mía la hostia bar ha sacado la pistola esto es lo que debía yo detener si es que impresionante el arma, no? el enemigo en el barril ya sabes que esta es mi primera partida con el arma, digamos con mi propia arma que no la he cogido del suelo ni nada ve, ahora porque lo he matado porque no lo he matado de un tiro tendrá cañón largo, tendrá accesorio, digo yo digo yo, eh, que al menos me equivoco yo no soy de usar este arma, porque este arma es que esto es para manco sabe? un disparo, una baja para mi las armas así para mi gusto, eh no estoy diciendo que sean manco pero para mi son manco muchas cosas son de manco y a mi no me gusta algo así porque es que no es que esto es lo mismo es que esto es de 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 lo mismo es que hay que ponerle mira es que hay que ponerle cañón accesorio y demás para volver para convertirla en cheta pero bueno es así y esta arma me ha dado un tiro esta arma me ha dado un tiro de distancia mediana no sé a ver aparecerá aquí peña este mierda tiene un vicio que flipa con el franco tirado con el fusil táctico con la miraza de mierda que tiene de manco este tiene un vicio que flipa el colega ese mira es que es que todo el mundo está con el arma esto es lo que quiere llegar a los looters que todo el mundo utilice un arma u vosotros mismos veis y ahora ese no me lo ha cagado de un tiro bueno si es que esto no es me ha dado un tiro wow uff que divertido macho es pesar que has visto a los cojones tío eso otra debería tener pistola debería tener una pistolita por lo menos ya sabe que estoy improvisando sobre la marcha va y para mi pero como siempre puto cazabitos de mierda básicamente lleva haciendo lo mismo para mi no es divertido igual un disparo o una bala no se me parece aburrido me parece lamentable que un juego sabiendo como es la comunidad de este juego que va a lo fácil que va a lo fácil y va a lo guarros es comprensible porque de otra manera no ganan pero me da mucho asco me da mucho asco me da mucho asco y bueno esta es mi primera partida con el arma una pierda o gane o quede negativo positivo la subo porque es mi primer contacto directo con mi arma desbloqueada porque lo he cogido dos o tres veces vale y he quedado ahí lo veis lo que he quedado porquería me gusta jugar así si es a lo mismo traeré otro vídeo con este arma machetada vale con tu mira y sus cosas es mi primera vez que juego con este arma por lo tanto punto caliente tomad y defended el punto caliente cuando cambie tenemos nuestro primer objetivo el enemigo cerca de la calle principal recargadlo objetivo abanido tomad el objetivo nos hemos apoderado del punto caliente el enemigo tiene el punto caliente no 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 cuba v enemigo encima enemigo en la oficina Voy a lanzar humo Enemigo en la oficina El enemigo se ha apoderado de todo El enemigo se ha asegurado Ponto caliente perdido Enemigo en el barrio de esta bola Preparados para avanzar Fuga unida en la última Comenzamos el barrido Enemigo en el perdedero Granada Ponto caliente perdido Vamos U-A-V enemigo encima Objetivo abatido Punto caliente asegurado Recargando Tengo que recargar 10 segundos Vamos para avanzar Cambio el cargador Punto caliente perdido Nuevo Unido de avión Enmarco Voy a lanzar Voy a lanzar Necesito recargar UAV enemigo encima El enemigo en el barrio de esta bola El enemigo tiene el punto caliente El enemigo en el barrio de esta bola Posición lateral Muerte limpia 10 segundos Preparaos para avanzar Vamos A por el siguiente Se ha acelerado del punto caliente Recargando Granada Granada Recargando El enemigo en el barrio de esta bola U-A-V aliado Comenzamos el barrido Nos hemos apoderado del punto caliente No hay Que la he instruido No hay 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 10 segundos Posición asegurada. Tengo que recargar. UAV aliado encima. Comenzamos el barril. Enemigo en el vertedero. Preparados, nos vamos a poner en marcha. Sistema Trophy establecido. El enemigo se ha apoderado del punto caliente. Posición asegurada. El punto caliente ha cambiado. El enemigo tiene el punto caliente. ¡Corre! Uno menos. Enemigo en el centro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo te cubro! ¡No me sigues! 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 El enemigo tiene el punto caliente Punto caliente asegurado Punto caliente perdido El enemigo tiene el punto caliente Punto caliente perdido Punto caliente perdido Punto caliente perdido ¡Vamos! 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 ¡Esperad! ¡En seguida avanzamos! ¡Enemigo en el patio! ¡Volverán a casa ensangrentados y con las manos vacías! ¡Buen trabajo! ¡Vamos!